Hola, yo soy Matt Kling y esto es mi presentación del estudio de periodismo en México. Las noticias son muy importantes en el mundo hoy. Es especialmente importante en México. Tiene varios periódicos en México, incluyen roceso, nexos y catoparto. Y tiene varias estaciones de televisión en México, incluyen canales nacionales, TV Azteca y Televisa. Y tiene canales internacionales, incluyen ESPN y CNN en español. Es importante que periodistas en México tengan una buena educación y hay un par de escuelas en el país que ayudan a los estudiantes a aprender y convertirse en buenos periodistas. Una escuela famosa por periodismo en México es la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en Ciudad de México. Esta escuela fue la primera escuela de periodismo en el país. Se centra en el desarrollo de los periodistas y trabajo hacia el bien común. La otra escuela de periodismo famosa en México es el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterey. El campus principal de Monterey selecciona a los estudiantes más inteligentes para asistir a sus programas, incluyendo periodismo y comunicación. Algunos estudiantes que quieran aprender periodismo vienen a los Estados Unidos. Una popular escuela americana para estudiantes mexicanos es la Escuela de Periodismo y Más Comunicación de Walter Cronkite a Arizona State University. La escuela es una de las mejores escuelas en los Estados Unidos por periodismo y tiene grandes programas de periodismo bilingüe en Walter Cronkite. Esto es mi presentación de El Estudio de Periodismo en México. Adiós. El Estudio de Periodismo